Entonces, la cumbia de la costa, grabaciones orilleras. Todo lo que te está pasando te lo mereces, te lo mereces, puede ser, yo que sé, que sé yo, no lo sé, puede ser, yo que sé, que sé yo, no lo sé. Baila como yarara, mueve como surubí, Baila como yarara, mueve como surubí, la cumbia de la costa es para bailarla, así, yarara, mandubí, jacaré, surubí, yarara, mandubí, jacaré, surubí. Baila como yarara, mueve como surubí, la cumbia de la costa es para bailarla, así, yarara, mandubí, jacaré, surubí, yarara, mandubí, jacaré, surubí. Baila como yarara, mueve como surubí, jacaré, surubí, jacaré, surubí, jacaré, surubí, jacaré, surubí, jacaré, surubí. Baila como yarara, mueve como surubí, jacaré, surubí, jacaré, surubí. Baila como yarara, mueve como surubí, jacaré, 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 surubí, jacaré. Y en el río vivo bien, porque el río se le ve, Marillos de oro entero.